¡Aleluya! 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 El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio 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 de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia 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 de la Iglesia. Y ya se, ni choji hawa chukubili na Yezu. Yezu nungami wa maono. Yezu nungami urupo. Yezu nungami wa kunza waano. Kujira kundundu. Ya na kunza, ye se kujira kundundu. Tukurilo, tukua fashizina. Tukawatura wa Kristi. Tukwe kumiga. Na hatukwe, tukakunda waano. Kujira kundundu. Hava nyeru wanda tukakunda. Tukungumu. Kujira kujira kuhande. Makaza wa kundundu. Na hatukurilo wa nyeru wanda tusawi mana. Tukungumu. Umateka ya cha tano kanya. Hame eliji. Halikujundi utuze. Kujira kujira. Kujira 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 kujira. Kujira 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 kujira. La vida es la vida. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y ya estábile, ya estábile. y mami moshachiru. Hoyekujiru haho yomvakuoyanzwe, yomvakuharumototeza, yomvakuharumohorukwari, ahobu, yomvakuwe isaveho yomva atekali. Yotukivuke mzawa e, unatega matuko haminyabu gawaroko tese, unosete a kure watu tese, usangichichinu, hali nzirishari liyebachi yamu. Mujiririshari, utotezgwa, akawakwena, kumbu kuchojihe, yomvakuzaari yomvindibidi. Mugungu urelo njavu, ishariku utotezgwa, kukwena wanu, mikukiri ikuwa urejimu. Mujiririshari, walewa wa mkristus, nofutunga urewa ure mwenye anugwa anda wesi, walewa, ahava kajiru. Mugungu ni ugobu mugu, ni ugobu kufuru, ni omutu, ni onjiru. Mugungu, ala huyu washkwe, hakuunzwe, haumujirishari, haungajirichingichi, haumukwena richingichi, haumukwena richingichi, kichari kuchosi, hauchimajikanya. Tusawima nariro, iguize, wano, wanyagwano. Iguize, kudo, wanyagwano. Iguize, guwumge, wanyagwano. Itu guize mukandi, gugutibu kudo, gu intentione, gugutibu kukundikluswnihii, unatavima, gugutibu kumbu. Mugungu. cuajiru gugutibu. gugutibu k счит na wanakari. Riyира maami veraulimina. Quersa pojanna hu souwim waxwa kumbu . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!